¡No! Vamos a ver. Fuerza muscular máxima, nivel 6, diamante. Diamante. Calificación 67.809. Number one. Number one. Edad biológica 25 años. Tómalo. 25 años, sí señor. Pintero. Que pase. Dile que se vaya. ¿Qué? ¿Quieres tomar algo? No, no quiero tomar algo. Solo he venido para comentarte una cosa. Verás Rojo, cuando tengas que decirme algo o tengas que hablar conmigo, será mejor que lo hagas cara a cara, de frente. No sé de qué me hablas. Rojo, ¿por qué me has destrozado local? Vamos a calmarnos, porque te equivocas de persona. ¿Vas a seguir negando la evidencia? ¿Sabes que nunca me gustaron los cobardes que tiran la piedra y esconden la mano? Mira Quintero, te lo repito, te equivocas de persona. Puedo ser muchas cosas, pero no soy un cobarde. Si tengo que decirte que eres un imbécil integral, te lo digo así, mirándote a la cara. Vuelvas a faltarme respeto. Escúchame bien, imbécil. Cuando tengas que decirme algo, vienes y me lo dices a la cara, como los hombres. No hace falta que vuelvas a enviarme a cuatro niñatos para que me pongan patas arriba al local dejando una mierda de pintadita encima de la barra. ¿Qué niñatos? ¿De qué me hablas? ¿Qué pintadita? ¿Qué querías decirme con ese mensaje? ¿Qué mensaje? Quintero narco. Tiene gracia, Quintero narco. No te vuelvas a cachondear, te arranco la cabeza aquí ahora mismo. Suéltame. Crees conocerme, pero no tienes ni idea de quién soy. Ah, sí. ¿Quién demonios eres tú? Alguien. Que ni utiliza niñatos. Ni escribe mensajitos para arreglar sus problemas. Yo sí quiero hundir teteundo con todo el barco. Y no vuelves a levantar cabeza. Mira, un día fuiste un maestro para mí. Pero ya no eres nada. Tu tiempo pasó, Quintero. ¿Y sabes por qué? Porque eres una sombra de lo que fuiste, mírate. Un mierdas que lloriquea por una mierda de paf. Yo soy Ramón Rojo. Y si tengo que enfrentarme a ti, lo hago cuerpo a cuerpo. Cuando estaba en el trullo y alguien, no sé, mencionaba a mi madre. No enviaba a nadie a solucionar nada. Yo mismo entraba con una cuchilla escondida en la celda de aislamiento y le cortaba la lengua. ¿Te queda claro? ¿Tú has querido que pusiese las cartas encima de la mesa? Lo hago. Si quisiera que el Moonlight fuese mío, el Moonlight sería mío. Pero servir copas y llevar un refugio de alcohólicos no entra dentro de mis planes. Yo he nacido para hacer grandes cosas. Tienes enemigos, colega. Pero están por otro lado. Y ahora pirate. Quiero seguir con mi rutina de ejercicios. No quiero acabar criando michelines como tú. Ya quisieras tú estar como yo cuando tengas miedo. Ejole. Pero nos hagas. El